muy buenas te regalo una clase del curso para obtener el título de transportista que tienes que hacer absolutamente nada simplemente relajarte y ver este vídeo al completo que ahora no tienes tiempo pues nada guárdate el enlace y ponte a verlo cuando tengas un ratito además desde noviembre de 2020 para iniciar la actividad de transporte ya no se exige antigüedad del vehículo así que sólo necesitas el título de transportista te presento el curso 100% online que necesitas tanto de mercancías como de viajeros con todas las clases grabadas en vídeo todos los test y todos los supuestos prácticos del examen y cuando tengas dudas tienes mi teléfono para consultar todo lo que necesites por whatsapp o llamándome directamente podrás acceder a todo el curso cuando y desde donde quieras las 24 horas del día y los 7 días de la semana si tú ya tienes el título seguro que conoces a alguien que está pensando en sacarlo así que mándale un enlace o con su nombre en los comentarios para que él lo pueda ver si necesitas ampliar información para matricularte en el curso este es mi mail este es mi teléfono y espero tu llamada recuerda que desde febrero del 2019 es necesario tener bachillerato o fp de grado medio superior o títulos equivalentes para presentarte a este examen por cierto también tendrás las clases en audio para escucharme mientras vas conduciendo que sé que pasas muchas horas al volante te dejo con la clase de regalo lo primero que debes saber es que los transportes internacionales están regulados por la legislación de los países donde se realizan y de los acuerdos internacionales suscritos entre esos países todos los transportes internacionales de mercancías se consideran discrecionales de acuerdo esa es una pregunta muy típica también los de nacional se consideran discrecionales tú aprendes de que siempre todos los transportes de mercancías son discrecionales vale en viajeros cambia la cosa porque hay transportes regulares y transportes discrecionales pues bien que se considera transporte internacional o cuando decimos que es un transporte internacional pues va a ser un desplazamiento con carga o en vacío da igual que vayas cargado que vayas vacío entre dos estados miembros de la unión europea o entre un estado miembro de la unión europea y un tercer país es decir aquel transporte que discurra parcialmente por el territorio de un de un estado extranjero por el territorio de otro país ese transporte se considera transporte internacional muy importante en el momento que parte del recorrido vaya por territorio extranjero en ese momento ya se considera transporte internacional en cuanto a las autorizaciones vamos a tener que diferenciar muy bien te lo tienes que aprender esto muy bien entre si ese transporte necesita autorización o no la necesita si no la necesita vamos a decir que es un transporte liberalizado es decir está libre para hacerlo sin ninguna autorización ahora veremos cuáles son si no está liberalizado es que necesita o está sujeto a autorización pues bien cuáles están liberalizados nos dice que varía según los convenios bilaterales o multilaterales entre diste entre los países y los vamos a ver en un momento los sujetos autorización cuidado con esto también se van a diferenciar o se van a dividir en dos grupos estas dos palabras de vez en cuando las preguntan pero bueno tampoco es lo más importante del curso o del vídeo mira dentro de los sujetos autorización tenemos autorizaciones contingentadas y tenemos autorizaciones fuera de contingente o no sujetas a cupo qué quiere decir esto contingentado quiere decir que te hace falta autorización porque lo hemos dicho que está sujeto autorización pero hay un cupo máximo de autorizaciones es decir hay un límite cuantitativo hay un número de autorizaciones y si llegas tarde no la vas a obtener y en cambio hay otros transportes que necesitan de autorización que son la mayoría pero que están fuera de contingente o no sujetos a cupo es decir tú necesitas la autorización pero no hay límites si tú llegas más tarde no te preocupes si cumple los requisitos te doy la autorización pues bien como te decía los transportes liberalizados son aquellos que no necesitan de ningún tipo de autorización internacional van a necesitar las que nos exijan en nuestro país pero no necesitan ningún tipo de autorización internacional vamos a ver cuáles son que estos sí que te lo van a preguntar de vez en cuando de vez en cuando mira transportes internacionales en vehículos de hasta 35 toneladas de masa máxima autorizada de acuerdo hasta 35 toneladas de masa máxima autorizada no hace falta autorización internacional de acuerdo cuidadito con esto y lo hace un poco con el tema anterior recuerda que en transporte público hasta 2 toneladas no hacía falta autorización de 2 a 3,5 toneladas hacía falta una mdl y a partir de 35 toneladas hacía falta una mdp bueno pues lo que nos están diciendo aquí es que hasta 35 toneladas de masa máxima motorizada en internacional no hace falta autorización una mdl un vehículo ligero puede hacer internacional sin tener ningún tipo de autorización internacional y también tampoco va a hacer falta autorización internacional en los transportes privados complementarios recuerda lo que era privado complementario lo que nos van a pedir en el extranjero bueno pues que el vehículo el conductor y la mercancía pertenezcan a la misma empresa en ese caso tú tendrás autorización mpc la recuerda del tema anterior que esa es de ámbito nacional pero no te no hace falta que obtengas ninguna autorización de ámbito nacional también están liberalizados los transportes postales públicos realizados en un régimen de servicio universal cuando hablamos de transportes postales públicos habitualmente decimos correos bueno pues correos es como se llama en nuestro país pero en las preguntas no os va a aparecer correo son servicios postales o servicios postales públicos tampoco hace falta autorización internacional para el transporte de vehículos accidentados o averiados el tema de transporte en grúa tampoco para transporte de medicinas en caso de ayudas urgentes tampoco para transportes humanitarios en todos esos casos el transporte internacional está exento de autorización y por lo tanto no necesitas obtener ninguna autorización vámonos ahora ya hemos aprendido los que son liberalizados vámonos ahora a meternos en el meollo del asunto que es los tipos de autorizaciones internacional que existen mira en principio se clasifican en bilaterales y multilaterales qué quiere decir esto bueno bilaterales habilitan para realizar transporte desde españa o hasta españa es decir entre dos países vale bilateral dos países y estas autorizaciones debes de saber que son intransferibles está rigurosamente prohibido transmitir estas autorizaciones nos va a ocurrir o apréndete que todas las retras todas las de transporte internacional está prohibido transmitirlas es decir no se pueden transmitir quien las obtenga las tiene que utilizar no se pueden pasar de uno a otro y luego tenemos autorizaciones multilaterales multilaterales que quiere decir que hay más de dos países es decir habilitan para realizar transporte hacia o desde cualquier estado miembro de la organización internacional que tenga esta autorización y dentro de ésta vamos a tener otras dos autorizaciones parece que es un lío pero veréis como luego al final os hago un pequeño esquema y creo que quedará más claro mira tenemos multilaterales de la unión europea que son las más conocidas es la licencia comunitaria es la autorización que hace falta para hacer cualquier tipo de transporte dentro la unión europea y luego tenemos las multilaterales de la cmt de la conferencia europea de ministros del transporte que luego veremos para qué sirven quédate repito esta pantalla bilaterales para dos países y multilaterales para más de dos países y dentro de las multilaterales tenemos la de la unión europea que es la licencia comunitaria y las multilaterales de la cmt que tienes que hacer para obtener cualquier autorización de transporte internacional me da igual la que vayas a obtener bueno pues lo que te van a pedir es que te inscribas en el retín oye rafa y que es el retín bueno pues el retín es el registro de empresas de transporte internacional de mercancías es decir donde nos tenemos que inscribir para que nos den cualquier autorización siempre que queramos obtener cualquier cosa de transporte internacional tenemos que inscribirnos en el retín que nos van a pedir o qué requisitos tenemos que cumplir para inscribirnos en el retín bueno pues que tengamos el título de competencia profesional este que tú te estás sacando para transporte nacional e internacional de mercancías recuerda que el que tú estás obteniendo es para cualquier tipo de transporte es decir todo tipo de transporte de mercancías nacional internacional oa lo mejor está sacando el de viajeros pero que no hay varios no hay distintos títulos ya ahora hay uno de transporte de mercancías y otro de transporte de viajeros da igual para cualquier ámbito y aparte para escribirte en el retín tendrás que tener además de la competencia profesional ser titular de una autorización de transporte público de mercancías para cualquier clase de vehículos es decir una mdp de acuerdo recuerda que dijimos antes que para mdl no hacía falta una autorización internacional por lo tanto si quiero obtener una es que tengo una autorización mdp recuerda el retín es el registro de empresa de transporte internacional de mercancías y para inscribirme en el retín me hace falta el título de competencia profesional y una mdp que sepáis además que las cooperativas de transportistas que vayan a ser titulares de este tipo de autorizaciones también tienen que inscribirse en el retín y para ello el director el gerente tiene que cumplir los requisitos de honorabilidad de competencia profesional es decir todo lo que tiene que cumplir cualquier otra cualquier otra sociedad o empresario y los socios cooperativistas tendrán que cumplir también los requisitos de competencia profesional para transporte internacional honorabilidad y capacidad financiera es decir en ese caso lo tienen que cumplir todos vamos a ver las autorizaciones bilaterales las bilaterales recuerda que era para dos países vale estas autorizaciones debemos aprendernos un par de detalles primero que se expiden a nombre de quien lo ha solicitado de la empresa que lo ha solicitado recuerda que no se podían transferir y que estas autorizaciones sirven para un viaje se dice que son al viaje porque sirven para un viaje y hay que devolverla en el plazo máximo de un mes un mes bien desde que la haya utilizado o bien un mes desde la fecha de caducidad quédate sobre todo con que son para un viaje y que hay que devolverlas en el plazo máximo de un mes luego te pongo algún ejemplo además que sepas que sobre estas autorizaciones estas autorizaciones bilaterales puede ser que haya cupo o no haya cupo recuerda que antes dijimos lo de contingentado o no contingentado bueno pues si hay si no hay cupo no hay problema se reparten entre todos los que las pidan y ya está si hay cupo entonces se repartirán entre las que se otorgaron a la empresa el año anterior y utilizó correctamente es decir lo que se mira es él el pasado que has tenido es decir te miro las autorizaciones bilaterales que has tenido el año pasado si las has utilizado bien te voy a mantener el número de autorizaciones y si no las has utilizado bien te voy a rebajar el número de autorizaciones recuerda que son intransferibles la ley dice y debéis de entender salvo que se transmita toda la sociedad vale si una sociedad se transmite de unos socios a otros socios esas autorizaciones van a pasar van a cambiar de tutu de titular pero realmente el propietario va a seguir siendo la misma empresa pero recordar que son intransferibles además que sepas cuántas autorizaciones puedes tener al mismo tiempo esto va a parecer un trabalenguas pero ese es un poco entretenido aprenderlo mira como máximo podrás tener cinco autorizaciones bilaterales al mismo tiempo cuando la empresa tenga entre 1 y 5 copias el mdps es decir si yo tengo cinco vehículos inscritos en el retín si tengo hasta cinco vehículos inscritos en el retín me van a dar un máximo de autorizaciones bilaterales de 5 de acuerdo y atención si tengo más de 5 es decir cuando tenga inscritas en el retín más de 5 autorizaciones no podré tener al mismo tiempo un número de autorizaciones bilaterales superior al que tenga escrito que quiere decir esto que si yo tengo 10 inscritos en el retín el máximo que me van a dar son 10 vale y pensaréis parece lo mismo bueno pues cuidado que al principio he dicho que te van a dar 5 como máximo 5 cuando tengas entre 1 y 5 vehículos es decir si tengo un vehículo me podrán dar al mismo tiempo 5 si tengo dos vehículos 5 si tengo tres vehículos 5 así hasta 5 y a partir de 5 vehículos entonces ya sé que me van a dar el mismo número de vehículos que yo tenga si yo tengo 90 vehículos pues me van a dar 90 autorizaciones bilaterales al mismo tiempo como maxi de acuerdo hasta 5 vehículos máximo 5 a partir de 5 vehículos el número de autorizaciones que yo tenga pasamos a la licencia comunitaria que también se le llama multilateral de la unión europea quizás éstas sean las más importantes vale lo que hacen o para lo que sirven es para poder realizar transporte internacional de mercancías dentro de toda la unión europea en cualquier país de la unión europea se va a dar se va a otorgar una licencia comunitaria a cada empresa inscrita en el retín recordar que era obligatorio y nos van a dar una copia por cada vehículo que tengamos inscrito en el retín es decir siempre en la autorización en la licencia comunitaria vamos a tener un original y tantas copias como vehículos tengamos que esas copias son las que llevan las matrículas y son las que tenemos que llevar en el vehículo estás en españa quien quien reparte o quien otorga estas autorizaciones es la dirección general de transportes terrestres que pertenece al ministerio de transportes movilidad y agenda urbana que el que antes se llamaba el ministerio de fomento pues acuérdate a todas las empresas inscritas en el retín que lo pidan la van a dar un original de licencia comunitaria y tantas copias como número de vehículos tengan estas autorizaciones en españa tienen un plazo de validez de cinco años vale esa autorización hay que pisar la podríamos decir hay que renovar la cada cinco años también son autorizaciones sin transmisibles no se pueden transmitir y sólo hay una modalidad de licencia comunitaria no hay varias vale tú si quiere realizar cualquier transporte dentro de la unión europea necesitas esta licencia comunitaria y también sirve para circular en vacío es decir para movernos por la unión europea necesitamos la licencia comunitaria y además que sepas que cuando un empresario efectúa transporte internacional de mercancías con un vehículo articulado con una licencia comunitaria debe llevar una copia de la licencia comunitaria a bordo para todo el conjunto aunque el semirremolque esté matriculado en un estado miembro diferente es decir para el semirremolque no hay no hay una autorización específica sino que la autorización que llevemos en la cabeza tractora nos va a valer para todo el vehículo recuerda que te dije que servía para cinco años y además que sepas que para renovarla las empresas tienen que solicitarlo tiene que presentar una solicitud con la documentación necesaria con una antelación de al menos dos meses repito duración de esta autorización o validez cinco años y hay que solicitar su renovación con un plazo de antelación de dos meses además que sepas un pequeño detalle que la pérdida a vuestra vio de la licencia comunitaria o de sus copias dará lugar aún a la expedición de un duplicado pero para que te otorguen ese duplicado tienes que demostrar que ha ocurrido algo un incendio un robo lo que sea que era normal haberlo perdido de acuerdo no te van a dar una licencia comentaria así como así un duplicado licencia comunitaria así como así sino que tienes que demostrar el por qué se ha perdido esa licencia comunitaria y pasamos a las otras autorizaciones multilaterales estas os dan un poquito más de problemas mirad son las autorizaciones multilaterales de la cmt que es la cmt la cmt es la conferencia europea de ministros del transporte podríamos decir que es una agrupación de países más grande que la unión europea vale es una asociación que incluya más países incluya países de europa países de asia incluso algunos países de américa bueno pues estas autorizaciones sirven para hacer transporte entre dos países firmantes de la cmt esto es fundamental es decir origen y destino país de origen y país de destino tienen que ser firmantes de la cmt lo que tenéis ahora mismo en pantalla lo que dice es que nos van a dar también igual que las bilaterales en función de las que utilice correctamente el año pasado es decir me van a mantener el número de autorizaciones que yo tuve el año pasado si las he utilizado correctamente y recordar que origen y destino tienen que ser firmantes de la cmt siempre tienen que ir acompañadas esta autorización de una de un cuaderno de ruta de acuerdo es como unas hojas en las que vamos a poner vamos a registrar todos los viajes que realicemos los únicos que no están obligados a hacer este documento son los transportes de mudanzas y en este cuaderno de ruta tenemos que llevar todos los viajes cargados y vacíos os recalco esto porque hay un supuesto práctico que dice que está haciendo una autoriza un transporte con este tipo de autorización y que sólo está registrando los transportes que va cargado los que van vacío no los está rellenando pues eso no está bien es es sancionable porque hay que rellenar o cubrir todos los transportes cargados o vacíos un pequeño detalle cuando tú quieras obtener una autorización de la cmt también tienes que tener la licencia comunitaria vale tú apréndete que siempre que quieras salir de españa siempre que quieras salir de españa y el transporte esté sometido a una autorización siempre te va a hacer falta la licencia comunitaria además te decía que las mudanzas no tenían que llevar el cuaderno de ruta porque porque tienen una autorización cmt específica para ellos no está sometido a ningún tipo de limitación es decir no hay cupo te van a dar cuando la necesites a esa empresa de mudanzas por lo tanto puede obtener todas las que quiera estas autorizaciones también os tenéis que aprender la validez la validez de estas autorizaciones es de un año y siempre hay que solicitar el la renovación del 10 al 20 de noviembre de cada año de acuerdo esto es importante validez un año y solicitar la renovación del 10 al 20 de noviembre de cada año si recuerdas o te recuerdo que las licencias comunitarias valían para cinco años y había que solicitar su renovación con dos meses de antelación de acuerdo vale además que sepas que desde el año 2010 las autorizaciones de la cmt sólo te las van a dar a otorgar si tienes vehículos euro 3 euro 4 euro 5 si no sabes lo que es no pasa absolutamente nada simplemente es una categoría que les dan a los vehículos en función de los contaminantes vale entonces los euro 1 y euro 2 eran vehículos muy antiguos y que contaminaban mucho y ya no se les otorga ese tipo de autorizaciones aunque veamos que es hasta el euro 5 actualmente ya tenemos vehículos posteriores pero en las preguntas todavía aparece hasta el euro 5 de acuerdo además que sepas que una autorización multilateral de la cmt de color verde de acuerdo allí hay un supuesto sobre esta autorización que es para un número ilimitado de viajes durante un año de acuerdo durante un año si es de color verde y también que sepas que hay otra con un sello rojo que con un círculo y con la letra con la inscripción cmt guión a que significa que esa autorización no se puede utilizar en austria de acuerdo y me diréis y porque en austria no bueno pues que ahora austria tiene unas limitaciones mayores en cuanto a temas de medio ambiente y si nos dan esas autorizaciones que no podremos entrar bajo ningún concepto en austria además que sepas que cuando hagamos un transporte internacional al amparo de este tipo de autorización debemos llevar en el vehículo el cuaderno de ruta que recordar que hemos dicho que teníamos que rellenarle con los vehículos con los transportes en carga o con los viajes cargados y los viajes vacíos también llevaremos la autorización cmt y también llevaremos el certificado único de conformidad del vehículo con las normas técnicas y de seguridad es decir la ficha y tv vale más cosas los transportes liberalizados es decir aquellos que no estén sometidos a autorización dentro de la cmt no tienen que obtener ninguna autorización ni multilateral ni bilateral los criterios para liberalizar un transporte sólo rigen en los países que hayan firmado ese acuerdo es decir puede ser que varios países firmen un acuerdo para liberalizar un tipo de transporte pero que otros no lo firmen bueno pues entonces en ese caso en esos otros países no está esa liberalización de acuerdo y además que sepas en una pregunta tipo 3 por aquí os sorprende y es que antes a la cmt a la antigua conferencia europea de ministro del transporte ahora se le da otro nombre se le llama y tf vale todo lo digo más que nada no es ni mucho menos lo más importante del tema pero como sé que cuando sale esa pregunta os sorprende bueno pues que sepáis que ahora ha cambiado de nombre le han remodelado el nombre y ahora se llama y tf acabamos ya con el cabotaje el cabotaje es realizar transporte nacional o transporte interior en un país distinto al de la matriculación del vehículo un ejemplo muy sencillo un transportista español que se vaya a portugal a realizar un transporte entre lisboa y oporto de acuerdo es un transporte nacional pero realiza o interior pero realizado por un transportista que no pertenece a ese país bueno pues de estos tienes que aprender un par de cosas la entrada en españa en vacío de vehículos extranjeros para realizar servicios de cabotaje está liberalizado es decir pueden entrar sin ningún problema pero atención para realizar cabotaje dentro de españa españa pone unos límites cada país tiene sus límites pero nosotros nos vamos a tener que aprender los límites que hay dentro de españa para los conductores de fuera que vienen aquí primero deber de saber que ese transportista tiene que tener una licencia comunitaria es decir la licencia comunitaria como hemos visto antes es la autorización que te va a permitir hacer cualquier transporte dentro de la unión europea pero además podrá realizar ese transportista que viene a españa tres transportes consecutivos aún posteriores a un transporte internacional cuando venga de otro estado miembro siempre y cuando lo hagan el plazo de siete días es decir si un transportista extranjero entra en españa cargado entra cargado descarga esa mercancía pues le permitimos hacer en españa tres transportes nacionales en el plazo de siete días después tiene que salir de nuestro país eso si entra cargado si entra vacío entonces sólo podrá realizar un transporte en los tres días siguientes a la entrada en vacío repito cabotaje viene un transportista extranjero a nuestro país y si entra cargado podrá realizar tres transportes en un plazo de siete días si entra vacío podrá realizar un viaje en el plazo de tres días y por último tenemos los transportes triangulares los transportes triangulares es realizar un transporte entre dos países utilizando un vehículo matriculado en un tercer país por ejemplo que un transportista español haga un transporte entre parís francia e y en italia roma vale es un transporte entre dos países pero realizado por un vehículo que no está matriculado en ninguno de esos dos ese es el transporte triangular del triangular sólo te van a preguntar la definición bueno pues vamos a acabar con un pequeño resumen un resumen de cómo qué autorización nos va a hacer falta si vamos a salir de españa os voy a poner varios ejemplos mirar acordaros que vimos que había unos transportes que estaban liberalizados esos no necesitaban autorización vale pues no necesitan nada más si necesitaban autorización recordar que obligatoriamente tenían que estar inscritos en el retín en el registro de empresa de transporte internacional de mercancías que además vimos los requisitos que era que tuvieras el título de competencia profesional y que tuvieras una autorización mdp pues bien si vamos a obtener una autorización vamos a ver qué autorización nos va a hacer falta si el transporte le vamos a realizar dentro de la unión europea sólo necesitamos la licencia comunitaria vale si es cualquier transporte sometido a autorización dentro de la unión europea necesitamos la licencia comunitaria que vamos a salir de la unión europea entonces cuidado ahí si vamos a salir de la unión europea necesitaremos primero la licencia comunitaria para salir de españa y después si origen y destino son países firmantes de la cmt podré obtener la autorización cmt si me la dan porque recordar que había un cupo perfecto en ese caso tengo la licencia comunitaria y la autorización cmt y ya puedo hacer ese viaje pero imaginaros que ese país al que voy a ir no es firmante de la cmt o imaginaros que ya se han repartido todas todas las autorizaciones de la cmt que ya no quedan vale pues ahí la única opción que me queda es la licencia comunitaria para salir de españa y luego tendré que solicitar autorizaciones bilaterales con cada país que vaya atravesando de acuerdo o sea si me voy fuera de europa fuera de la unión europea tengo dos opciones licencia comunitaria y la autorización cmt siempre que origen y destino sean firmantes de la cmt y si no o no me dan la cmt entonces licencia comunitaria y autorización bilateral con cada país que vaya atravesando bueno pues hasta aquí este tema sé que es complejo sé que no es fácil si te hace falta vuélvetelo a ver aunque yo te aconsejo que primero te hagas el test y los supuestos prácticos y si después ves que sigue sin entenderlo volvemos a verlo o ya sabes pregúntame que para eso estoy venga nos vemos en el próximo mucho ánimo